Por fin, a sus 54 años, el actor Sopla P***s ha salido del clóset, tres décadas después de que el escritor Traga P***s saliera del clóset al publicar su escandalosa novela Sal Si Puedes. El actor Sopla P***s ha hecho acopio de coraje, ha concedido una entrevista al programa de alta audiencia de la señora Chupacabras y ha confesado como quien confiesa un crimen o una ruindad moral, quien se encamó contra g***s a finales del siglo pasado, cuando ambos eran jóvenes y sin embargo ya famosos, cuando vivían confinados en el gélido armario del miedo y el pudor. ¡Se pudrió todo! Bailey se picó tras la confesión de Diego Berti frente a la hurraca, contando los pormenores de lo que fue para él un corto romance con el escritor. Por eso, no se pudo quedar callado. Al tío terrible le encanta el show y le dio el vuelto, haciendo lo que mejor sabe hacer, escribir. Por eso, le dedicó su columna de los domingos. Mi relación con Jaime nunca fue una relación. Fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño. Se portó mal. No fue una actitud de amor. Nunca te enamoraste, Jaime. Jamás. Era como una sombra, como un fantasma. Yo sí creo que Diego siempre me va a gustar. Bailey, fiel a su estilo, contó su verdad, cambiando los nombres de los protagonistas, usando su lado sarcástico. Una verdad vestida de ficción. Una verdad al fin y al cabo, donde muestra el otro lado de la moneda, donde habla de sus sentimientos, sintiéndose triste, descorazonado, por la versión de Berti. Mi relación con Sopla*** no fue corta ni fallida y tampoco fue irrelevante. Piensa traj**ables. Duró un par de años. Total, ¿quién miente y quién dice la verdad? Versiones encontradas. Estuvieron dos años o fue una relación insignificante. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo. No supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso, dediqué un capítulo de Sal Si Puedes, titulado El actor, a un personaje llamado Soplamocos, inspirado en Sopla***. Pensé en él. Escribí pensando en él, porque seguí amándolo. Es decir, que mi relación con Sopla*** no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada. Y al mismo tiempo, me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía. Todo está plasmado, no se lo digas a nadie. La novela que en 1994 se convirtió en uno de los libros más polémicos de la literatura peruana, en el que Jaime se basó en sus vivencias de sus días de locura, el consumo de cocaína y el amor libre. En esa época, la prensa relacionó el personaje del actor con Diego Berti, destapando un amor clandestino, escondido en lo más profundo de un armario. Tú sabes que yo publiqué esta novela, pues me dolió mucho que cierta prensa canallesca asociara a cierta gente con mi novela, ¿no? Y tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? No pasó nada. ¿Te pregó? De hecho me molestó, como cualquiera, ¿no? Pero la verdad que no le di tanta importancia, ¿no? Porque en ese trabajo la gente siempre va a hablar. En 1994, cuando estuvieron cara a cara, aún no existían los problemas. Se seguían llevando bien. Cada uno por su lado se casó, tuvieron hijos y también se divorciaron. Pero al actor le molestó que siempre le preguntaran por Bailey, mientras que al escritor el tema le divertía completamente. Con Diego tuvimos una historia muy bonita, sí. Muy bonita. ¿Sabes que está divorciado? Eso me han contado. Espero que esté bien, que esté contento. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Si te encuentras así con Diego, así, ¿volvería a surgir esa química, esa atracción animal? Yo creo que sí. ¿Por qué no haces? ¿Por qué va a salir? ¡Que pase, Diego! ¡Ahorita! Espérate. Pero en la confesión de Diego Berti, que primero lo mostró como un romance que no le dio importancia, después se mostró que se sintió traicionado y aún con la herida abierta. Que diga que la cosa no funcionó porque nos chupamos fue mentira. Y en el momento en que hubo la posibilidad de que tengamos algo, él simplemente se quitó. Yo no tuve ningún problema en asumir la relación. Bailey, al parecer, ardido por las confesiones del amigo que perdió, le dedicó un texto largo donde se pregunta si es burgués, donde reconoce que está gordo, donde abre sus sentimientos a flor de piel, respondiéndole al actor y dejando en claro que su romance fue largo y que iba en serio. No fue una agresión a ti, fue un homenaje a ti. Sin embargo, como estabas en el closet y no eras capaz de asumirte como gay, sufriste. Pero el sufrimiento no lo causé yo, te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo la verdad. ¿Se arrepiente de haber amado a soplapujas? No, claro que no. ¿Cree que ha hecho bien soplapujas el salir del closet en el programa de la señora Chupacabras? Sí, ha hecho muy bien en salir del closet. Nunca es tarde para hacerlo. Un secreto a voces que 28 años después se ha revelado. Una historia de amor y desamor que al parecer fue muy intensa y que a los dos protagonistas los ha marcado mucho. Pero quien miente y quien dice la verdad que es ficción y que es realidad solo ellos lo saben. Él no se podía quedar callado Jaime Bale y después escribió esta columna larga El actor sale del closet donde dice que ha salido del closet Diego Berti porque quiere relanzar su carrera como cantante. Y claro, le ha fastidiado supongo el hecho de que Diego Berti haya minimizado la relación que ellos tuvieron. Él dijo es casi como un fantasma fue irrelevante una 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 sombra un fantasma una relación irrelevante ¿no? La minimizó la minimizó lo choteó ¿no? Sin embargo Jaime Bailey le recuerda que esta relación no fue una relación digamos que duró muy poco sino le recuerda que esta relación duró dos años dice me encanta lo de chupacabras me ha encantado hay una parte donde dice donde habla de la tenemos ahí lo que ha salido a ver a ver si me das esa parte donde habla de la de lo que duró no, 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 no de lo que duró que ya lo perdí por acá hay otra hay otra más hay otra puedes pasarla a ver pues a ver ¿dónde está? ahí está mi relación con bueno le dice una cosa bien 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 fregada porque él así mismo se llama el tragazables ¿no? en esta suerte de ficcionar los nombres dice mi relación no fue ni corta ni fallida y tampoco fue irrelevante duró un par de años ahí le aclara que esto duró un par de años que no fue una relación pasajera de días que no fue un snack como de alguna forma dio a entender Diego Berti de pronto para él esos dos años no fueron dos años pues pero él se lo dice fueron dos años y dos años si no es algo pasajero dos años es es un buen tiempo es es definitivamente una relación donde pasaron muchas cosas pero acá dice dice que el actor ¿no? incurre sin advertirlo en una deliciosa contradicción acusa a tragazables o sea al escritor de asaltar su intimidad en un programa de televisión claro es que Bailey salió en su programa y sacó todo y él dice acusa a tragazables de asaltar su intimidad en un programa de televisión el de la señora chupacabras que asalta intimidades le ha fastidiado que venga este programa y lo diga pero él estuvo en mi programa Jaime Bailey varias veces a lo largo de los años y habló con total libertad sobre su romance con Diego Berti pero bueno acá de todas maneras él dice que Diego Berti tenía cierto aire rencoroso pero yo también le noto cierto aire rencoroso a esta columna de Jaime Bailey dice que no se ha ofendido porque lo llamó panzón panzón gordo panzón barrigón y burgués dice que no se ha ofendido por eso pero yo pienso que sí lo único cierto de todo este artículo también aparte de otras cosas que de responderle es que reconoce que nuestro programa es un programa de alta audiencia dice claro ¿dónde está? ha conseguido una entrevista al programa de alta audiencia de la señora Chupacabras en eso sí tiene toda la razón del mundo pero que no se ha ofendido que no se ha ofendido